Vitoria Castéis Ovetus. Toca votar. En esta edición de Ovetus se podrán escoger entre los 84 proyectos que han sido viables. Ya puedes conocer todas las propuestas en la web municipal o en los folletos que encontrarás en los centros cívicos. ¿Cómo puedo votar? Hay tres formas. Online, presencialmente o por teléfono. Online, en la web municipal, con algún medio de identificación digital. La TMC activada, la BACU o cualquier otro certificado digital. Presencialmente, con tu identificación. ¿Dónde? En las oficinas de atención ciudadana de cualquier centro cívico. En las oficinas técnicas de San Martín o de la calle San Antonio. En las oficinas de autotramitación. En los centros de la red Vizan y en las casetas Ovetus Calean, que encontrarás en la Plaza General Loma y en la Plaza Juncal Ballestín, fuera del Arteum, del 4 al 24 de marzo. Por teléfono. Con la BAC o BACU, llamando al 010 o al 945 16 11 00. ¿Quién puede votar? Personas empadronadas en Vitoria Castéis mayores de 16 años. Cuando votar, podrás escoger los tres proyectos que más te interesen, entre el 4 y el 24 de marzo. Más info, www.vitoria-gasteis.org, barra VGOvetus.